¿A dónde estamos yendo, che? Al final estamos pasando a los Santos de los Moos Vamos a un restaurante que no sabemos qué tal pero está cerca de los Santos de los Moos Si saben si existe alguna especie de ciervo que sea autóctona de la península ibérica que lo pongan en los comentarios Ok Sí, denme like Sí, denme like ¡Ivanse! ¡Quieren que se vayan! ¿Estás alto, viste? Sí, sí La cirula está con sueño ¡Vamos a toda la hostia! ¡A toda la hostia! Ya pasamos el precipicio Nos metimos por un camino que no sabemos por dónde estamos yendo pero vamos a conocer A mí me encanta meterme por camino que no sé ni dónde me llevan Está buenísimo Sí, es lo que le da efecto sorpresa a la aventura Ajá Ajá Lo último, así no se puede seguir porque me damos las vueltas ¡Sí! ¡No! 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 A vos sin nada, unas marchas sin nada, nada, puede ser. Platito para ver. Batatas bravas con sal y aliori. Adiós, adiós el estado físico. Dejen el móvil ahora. Las patatas bravas van como trompadas. Son muy ricas. Tomá. Yo te lo voy a hacer. La consistencia está buena. Y ahí está empezando a sentir un toque picante. Buen mago. Estos son croquetas de cocido y unas migas. Ahora hay unas patatas panamarco. El pan muy rico, ché, también, ¿eh? Sí, las croquetas están buenísimas. Son cremosas por dentro y son riquísimas. Sí. Estos boquerones están alucinantes. Exquisitos. Deboramos absolutamente todo. No pasó mucho tiempo. 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 En el bar, en el estrellas, esto lo calcularía unas casi cinco estrellas. Cuatro estrellas y media. Muy bien. ¿Cómo se llama el bar? No hay más. El bar se llama Bar La Plaza. Muy bien. ¿Y dónde está? Queda en... Vamos a cambiarla. Vamos. Vamos. Santorcas. En el pueblo de Santorcas, muy cerquita de... Sí, de Anchuelo. Y de Anchuelo. Y de Anchuelo, claro. Pegadito a Anchuelo está. Sí. Es hermoso el bar, miren. Sí, es hermoso. Y la verdad que nos atendieron muy, pero muy bien. Llegamos tarde y nos prepararon comida para nosotros. Boquerones se llaman los... Los pescaditos de comimos están. Espectaculares. Hasta NASA los probó, que no había visto el pescado y los probó. Pero puede que no es mi opinión. No sé cómo es con ella, miren. Y vos, ¿cuál es tu...? Guau, riquísimo. Me encantaron las... Esperate, las plantas, ¿cómo se llamaban? Alioli. ¿Cómo? Alioli. Alioli. Me encantaron esas plantas, Alioli. Riquísimo. Las patatas con Alioli. Y las dramas. No, las bravas, espectacular. Así, genial. La salsa no estaba ni tan... Ni tan picante, ni tan... Justa. Y firbo hasta... Hasta firbo conmigo boquerones. Ajá. ¿Y cuándo? ¿Cómo es? ¿Mostróle a papi? Muéstrenme. ¿Qué es eso? ¿Como de goma? Sí, es de hule. ¿Cómo es la papá, Marquí? Aquí, Marquí. Es un cosito de hule. Marquí. Dejálo, dejálo que juegue. Mirá, mostróle a papi cómo hace. ¿Qué, es de goma? Sí. Mostróle a papi. Sí, es de un hule. Mirá. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Música Ya hay una pista de cartón, ¿qué? Que hay una pista de karts Podemos hacer karting Ah, acá está la pista, miren que buena La pista de karting A ver, está re buena, re pro Estamos acá en un circuito de karting Acá atrás está la pista No sé si la ven Tiziano va a manejar por primera vez A conducir un karting Exactamente Marco también ¿Estás contento? Si Nasa no Y Nasa va a ir en Umbi Plaza conmigo, ¿no Nasa? Si, después probaré manejar si me animo Dale, después si te animás probás de manejar vos Y mamá agarra la fobia Yo estoy recontra emocionado Yo filmo Yo filmo A mí no me emociona pero tampoco me sorprende Nasa está re cagado Yo acá estoy Yo acá estoy instrujando algo Para calmarme los nervios Porque literal Estoy muy emocionado No te broma No me emociona Y yo aquí no me emociona No te notas que tengo que ponerme otra mascarilla encima de la mascarilla No, 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 no. No pasa nada, Nasa, estás con la mascarilla puesta. Ya estamos por empezar, eh, acá estamos en el parking. Te alargamos, vamos, Nasa. ¿Nasa a manejar? Sí. Ja, qué bueno. No, no, no. No, 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 no. El nuestro era una torta y no se movía ni para otro. Bueno, la próxima. Ya me quedó un poco de problemas al arrancar porque estaba manteniendo el freno puesto. ¿Y vos, Marqui, te gustó? A mí me gusta mucho manejar karting. ¿Te gustó? Bueno, ¿cuál es la conclusión de haber ido en karting? Nos gustó. Nos gustó. Es más, yo choqué por accidente mientras estaba frenando a un chico. Lo mandé fuera de órbita. Y yo también me fui afuera de órbita. Yo también me fui. Che, escucha, y Nasa, ¿te gustó a vos? Yo solo fuera de órbita. Sí. En un principio dudaba, sí. Pero te gustó. Sí. Y a vos, Marco, tuviste un accidente, ¿no? Sí. A Marco le agarró caso. Pues tuve un accidente solo. Pues me salí solo y fuera de árbitro, yo solo. ¿Te saliste de la pista? Sí, choqué algo a los neumáticos. Es más, a mí me chocaron varias veces. Sí, vos también chocaste a uno ahí atrás, ¿no? Sí, y hasta incluso mientras estaba doblando, también choqué a otro que lo hice hacer una vuelta. Bueno. ¿Estuvo bueno el día hoy? Sí. ¿Y cómo comieron hoy en el bar? De 10. De 10. Nos vemos. Chau. 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 Chau.